bueno mi gente la tercera parte de este vídeo saben que me gustan los vídeos corticos y sustanciosos esta estoy en uno de los sitios de las bodegas y sitios del calvario donde estoy invitado a papi con perea mi amigo perea ya que se puede ver bien 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 pero otra problemática perea que me estás comentando ahorita lo de los animales no perea es que no es mentira resulta que al comprar los predios y las personas que desocuparan los inquilinos quedó mucho animal sin por ahí en la calle y es el sector está lleno de gatos abandonados y el perrito aquí hay mucho animalito por ahí tirado ahora yo vi que los animales que llevan para allá no porque andan en coro no andan empandillado los y fue madre hasta pandilla de animalito pero bueno pero todo hay que para los derechos de los animales y todo lo de las fundaciones más de más de para que me acompañe por acá porque va a ser un documental con rcn caracol univisión que me contestaron para venir a el documental de el calvario se va a llamar aquí nuestro amigo perea compañero que en este momento no puede salir por obvias razones lo comprendo pues aquí estoy dando cara yo como siempre toro la calle en tema mal el documental y me gustaría usted y el de los perritos de mi amigo de los perritos ya sabe también que es de los animales del canal de los animales es que man es un verraco también lo yo mi amigo los animalitos tengo varios varios que me copian pero traemos un puro trabajo social hermano para el pueblo se está viendo no me invitó y no le vine aquí me dijo ay que este man no llega que este man es todo subido dice la gente mis torcasitas allá en la esquina son en mi casa tengo torcasitas al piso es le doy comidita y todo bueno ya saben la tercera parte aquí estamos estamos en la que en la pelea estamos despegados no si el edificio vale cuánto 2 210 me dejaron que ya están subiendo ya subió en este año ya 210 imagine si quieren un apartamento ahí pues ya sabe papi tienen que conciliar conmigo ya que entendió entendió estamos despegados mi gente con la calle el número uno todas quieren control